Un saludo especial para ti, bendiciones. Hoy es 5 de diciembre. Meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 29 al 37. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde allí, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo la montaña, se sentó. Una gran multitud acudió a Él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, Los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista Y todos glorificaban al Dios de Israel Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer No quiero despedirlos en ayunas, podrían desfallecer en el camino Los discípulos le dijeron ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron Siete y unos pocos pescados Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo Después tomó los panes y los peces Dio gracias Los partió Y los dio a los discípulos Y ellos los distribuyeron entre la multitud Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que sobraron Se llenaron siete canastas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio de este día Quiero que Posamos nuestra mirada En esa mirada tierna de Jesús Aquella mirada que Que vio Que se compadeció Que sanó Esa mirada que nos custodia Que nos envuelve Y sana Nuestras vidas Y encontramos que Se hacía tarde Estaban en el desierto La gente tenía hambre Los discípulos Solo tenían algunos panes y peces Algo muy escaso Y Jesús Sabía lo que iba a hacer Siempre sabe lo que tiene que hacer Porque nos ama Y el amor no tiene límites No tiene imposibles El amor es milagro Y es aquí donde Nace Digámoslo de esa manera Esa gran misión Para los apóstoles Esa misión Que hoy resuena Con la misma firmeza De aquella vez Denles ustedes De comer Y no podemos olvidar Que la humanidad Sigue teniendo hambre Como aquella multitud Sigue teniendo hambre Y sed de Dios Y esa mirada de Jesús Se posa En nosotros En ti En mí Y nos invita A esa misión De dar De comer A los que tienen hambre De escuchar la palabra A los que tienen hambre De paz De perdón De paz De pan De dignidad De esperanza De amor Dios Es el alimento Que el hombre busca No nos detengamos Tenemos Que arriesgarnos Porque El alimento Que podemos dar Son nuestros talentos Nuestros brazos Nuestros oídos Nuestro tiempo Y todo ello Se nos fue dado Porque Dios es grande María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un abrazo Feliz día Amén.